hola qué tal todos sean bienvenidos una vez más en mi canal yo soy gustin gómez y quiero mostrarte algunas cosas curiosas referente a la plaza bolívar de vallera no te despegues ni un segundo y quédate ahí te prometo que este vídeo va a ser un poquito corto así que aquí comenzamos bueno creo que están encerrando lo que es el piso de la plaza creo que no me va a tocar acercarme mucho un dato curioso con respecto a la estatua de libertadores que no siempre estuvo ahí no fue hasta el año 1937 cuando los concejales de aquel momento decidieron cambiar lo que anteriormente era un busto o sea nada más esta parte del libertador o sea el busto los hombros para arriba por una estatua más completa y otra cosa si ustedes usan una brújula bien sea digital o física se darán cuenta de que la estatua del libertador apunta hacia el norte 200 años después y aún no lo ha perdido desde que en este punto en este preciso lugar había una rana hace ya casi 25 años lo único malo es que nunca le puede tomar una foto según usted tiene una foto de cómo era esa rana exactamente en este árbol había antes una una figura que tenía forma de rana no fue hasta cerca del 2005 2006 por ahí que creo que se destruyó se quitó se removió sin embargo era una rana muy linda otra cosa que tenía esa rana es que yo de niño yo la veía y esa rana daba la impresión de que se seguiera con la mirada cabe recordar que esta rana que estaba ahí no es la misma que se encuentra en el corozo esa era otra rana pues yo recuerdo que mientras estaba esta rana aquí la rana del corozo no es ya estaba ahí estaba ahí y además la figura y la forma en la que están son muy distintas si bien se parecen asumo que fueron creadas con el mismo artesano algo que no sé si mucho se ha parado a leer este esta placa donde dice que en el año 1983 esta fue remodelada y fue y dice que dice público que se convirtió en algo así como remodelación a un boulevard esto explica digamos lo que son la parte de los bancos en la forma de los bancos a lo mejor esta figura ah bueno también hay otra placa que fue durante la gestión del alcalde pedro lo que está creo que es la que está así estoy seguro que la más reciente por obvias razones ah bueno aquí está la explicación de por qué las banderas esto significa que los países bolivarianos tributo a memoria del libertador según bolívar que son los países que liberó nuestro prócer de la más conocido uno cambio que han habido es que anteriormente habían unas banderas específicamente seis sin embargo asumo que por los costes logísticos porque cada seis meses se iban a estar deteriorando y eso no a lo mejor no podría hacer sin embargo me di cuenta de algunos cosas en el caso de las banderas que están ubicadas en la plaza bolívar la fecha específica no tiene que ver con la creación de la bandera más bien son las fechas en las que cada uno de estos países se independizó de hecho en el caso de ecuador hubo algo llamado la batalla de pichincha que fue indispensable para conseguir su independencia en aquel momento y bueno algunos de los que tenemos veintipico de años extrañaremos mucho la rana que estaba ahí sin embargo bueno para ahora tenemos una iguana esta tiene más o menos cuatro años de colocada fue por la gestión de durante la gestión de ni de loreto alguno les gusta otro no tanto sin embargo qué opinas tú te gustaba la rana o te quedas con la iguana algo que pudieran pensar alguno es que la plaza bolívar toda es un cuadrado perfecto sin embargo hay un error pues si ustedes la llegan a observar y llegan a cuadrar a dar un paso llegan a medir cada uno de los cuatro lados se parecen tres de los cuatro lados a excepción de aquel lado que es más ancho hacia allá que es donde está la esquina de roque si quieren hagan la prueba en un día de esto y también porque no es que me puse a medirlo manualmente si ustedes lo ven a través de google maps se dan cuenta que la figura de la plaza no es un cuadrado como tal y hablando de medidas la figura del libertador y esta parte de aquí no está tan en el centro como muchos pensarían están más inclinada hacia aquel lado claro esos son datos que no son tan importantes que nadie preguntó pero sin embargo están ahí algo que no puede faltar nunca es tomarte la típica foto detrás de las letras de la pascola algo que quiero decir es que anteriormente éstas estaban pintadas de el tricolor del típico tricolor y si se dan cuenta hay un tronco grande ahí en la parte de atrás eso se eso era porque había un árbol enorme y el árbol se pudrió y en un momento en una madrugada de éstas se cayó tumbando y dañando la mitad de las letras de hecho fueron las que se dañaron fueron la parte donde dice la pascua sino nada más quedaría como el valle el valle solo el valle pelaos bueno más o menos creo que por el año 2008 9 por ahí la administración de aquel momento colocó una fuente era una buena idea sin embargo esa fuente nunca nunca de esta fuente nunca salió agua ahora estoy captando el asunto que que decía en aquella placa que era sobre lo del boulevard o sea no solamente en la parte de arriba sino también toda la parte de abajo la parte hacia allá lo que es la acera si se dan cuenta eso digamos que se ha mantenido se ha conservado durante varios años yo he venido aquí desde niño y creo que lo único arreglos que han hecho a la plaza bolívar ha sido que se ha deteriorado cuando mucho lo que es el asfalto de la calle pero lo que es la parte de la acera y también que esta calle en particular está cerrado por aquí no transita vehículos solamente peatones pero hubo un tiempo en el que por aquí también pasaban vehículos recuerdo yo creo que se ve hace como 15 años por cierto que buenos recuerdos tienes tú de aquí y esto es todo por este vídeo no olvides compartir darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho y la invitación es para un próximo vídeo donde estaré subiendo mucho contenido de calidad sobre la princesa del llano y tú cuéntame disfruta de venir a la plaza bolívar de valle de la pascua déjamelo en los comentarios hasta luego